qué tal amigos de youtube cómo están cómo se encuentran espero que bien mi gente hoy nos veremos con una violación para el canal tenemos la jumpa de arcángel junto a estos dos no falla miente ya saben recuerde darle suscríbete que no te cuesta nada pero ya mucho pero mucho al canal vamos a darle bien al canal pero esto es un visual el ser digo que huea con más que todo para curarse a ella no le gusta el reggaeton pero le encanta cómo canta la sensación no le gusta el reggaeton pero le gusta cómo canta la sensación ya tú sabes mi gente no recuerdo muy bien cuál es el nombre de la canción pero sabemos que es una canción propia por cierto el ritmo el ritmo el ritmo es muy de la nueva no obviamente un ritmo muy sabemos que es como un poco más dirigido al hijo el que está cabrón muy cabrón papi al capítulo me la bendición joder mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista en ella puedo aterrizar un avión solo me falta la pista o sea básicamente refiriéndose que es súper súper grande a la casa no que solamente le falta la pista posible que falle esta combinación de la buena ensalada mía palomón incita cuando se habla de grandeza no estás en la lista guau guau duro duro cuando se habla de grandeza tú no estás en la lista no te busques papi que no está no te busques me verdad ya tú sabes los desmontó como le colar y si yo enseñarlo lo no te lo hay este cambio de ritmo mi gente guau 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 duro tan activa para adentro pero de la banda del cuello para arriba hace mucho frío yo llego y cae nieve en el caserío obviamente refiriéndose a la barra anterior que cae mucha nieve o sea que tiene mucho hielo en el cuello mi gente guau 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 en verdad que no esperaba esto viniente está duras dejando sin regalo tomando sin regalas m santa cruz con la esencia del gris metido a tu sabe mi gente hay una combinación santa cruz con chico y acusar no todos tienen su regalo la esencia del gris metido a la vida con todo la mira el día y piso pero para decir claro dentro dios fue en cuanto a la melodía no suena mucho a la canción de barbón y me pregunto duro mi gente dice que la viga me miró ya tú sabes mi gente lo que pasa mi nombre es al canelo mucho un placer hoy te vas con una leyenda que no va a volver a nacer y es verdad ya sabemos que el legado que falta en el guau es uno de los mejores legados de la industria y que se ha mantenido mi gente se ha mantenido ese legado montándose en la nueva ola pero pero el legado que dejó digo de la vieja duro a la vida cuando la amiga no me propone un gusto un placer a probar el maito liga y me vuelvo a ver tú ves que quiere que la rompa lucas step back lion pa esto está loco por vender el alma pero en el carlo que la compra no está loco por vender el alma pero ni el diablo de la compra o sea cabrón tú no estás en nada yo no tengo compas pregúntaselo a tu compas todo el mundo ya sabe por eso a boni ni ronco guau guau duro yo no tengo un bellezo es verdad mi gente en verdad que va boni o sea nominado latin grammy de los estadounidenses la gente a mi gente a mi gente los americanos o sea que queremos que mi gente bチ ese tipo de difuerdas en otros niveles mindente de está en su pic y hay que dársela en verdad mi gente y no tiene cómpe eso sí es verdad actualmente no tiene compés yo sé que de pronto que puede ver esto obviamente va a ver un poco de gay pero no es de Farber punto se abajo y están su pic y hay que darse la mente o sea Estar nominado en los Latin Grammys De los gringos, mi gente Wow, wow Wow, mi gente Ahí me escucha todo el mundo Las que tienen Nalgas hechas, las que no Las que tienen todo natural Las que no, el infante, las viejitas Ya tú sabes Ya sabemos, cruzando la calle como los Beers Ellos tienen una foto Donde van, no recuerdo bien Cuánto eran, no entran, eran como cuatro Van cruzando la calle El cruce peatonal y creo Si más no estoy en la foto de un álbum de ellos Esa voz duro Damian Lillard y otro bus Beers El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire El que me quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Yo soy un pitcher Yo soy un pitcher Y este es otro juego Que me voy no gire Vengo de PR, tierra de Clemente A mí sin cojones Me tienen todos los gire Wow, wow, wow Vengo de PR, tierra de Clemente Ya sabemos mi gente Clemente Uno de los mejores Béisbolistas que tuvo O sea, PR a nivel A nivel internacional Pero aquí Es una controversia A mí sin cojones Me tienen todos los gire Heater Heater Otro también Béisbolista Que en verdad Hay que darse a mi gente Wow Lo que logró Heater Tú Los gire No salen Yo nunca los veo En la calle Para mí Que ellos viven En Twitter Wow, wow Los gire Nunca salen Nunca los veo En la calle Para mí Que ellos viven En Twitter Ya tú sabes De ahí Del teclado No pasan No pasan Estoy ocupado Haciendo dinero Yo no tengo tiempo Para cuidar mis hijos Que ninguno cobra Más de lo que cobra La invisible Wow, wow, wow Mi gente Aquí se fue directo A la industria Mi gente Y es que Vamos a hablar Algo claro Y es que Actualmente O sea Hay que dársela Como digo No tiene Compe directa Así que Me diga Wow Más bonita En su pit Está cobrando Mi gente Está haciendo dinero ¿Qué deducen ustedes? Papi, vámonos ya Quiero chingar Ay, 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 ay Papi, vámonos ya Que quiero chingar Wow, 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 wow Te escupo la boca Te jalo el pelo Te doy con el bicho Y con el lelo Han hecho privado Un polvo en el cielo Y quiero una puta Una modelo Wow, wow, mi gente Tengo que repetirlo Mi gente Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok Te escupo la boca Te jalo el pelo Te doy con el bicho Te escupo la boca Te jalo el pelo Te doy con el bicho Y con el dedo Ya tú sabes Yo quiero una puta O una modelo O una modelo Ya tú sabes Wow, 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 mi gente Este pedacito Se va a pegar duro Se va a pegar duro Este tipo lo que hace Lo convierte en un palo Obligado En la boca de la otra Se la echó Hola En la boca de la otra Se la echó Wow, wow, wow Mi gente Duro Con una leyenda Que no va a volver a nacer Con una leyenda Que no va a volver a nacer Básicamente Es como Lo interpretó Arcángel Duro Mi gente Duro Ambos rompieron Mi gente Y hay que dársela Ambos O sea Te junte Cuando Hacen una colaboración En verdad Que no defraudan A la gente Mi gente La verdad Que no esperaba Algo así Pensé que era Algo más Como un reggaetón Pero Me sorprendió Mi gente Me sorprendió Súper Súper Sosprendió Mi gente Déjenme saber Qué les pareció A ustedes La canción Qué les pareció La videoreacción Recuerden Dar like Suscribirse Activen La campanita Nos vemos En un próximo Video Mi gente Chao Chao